Franklin, hemos tenido dos días tejiendo sobre este tema, es un tema un poco triste pero también controversial, la gente se ha quedado escandalizada, vamos a ver que fue lo que publicaron los periódicos con respecto a esto Franklin, de que estamos hablando. Ayer en Suelta Wisi hablamos del caso de Analia Núñez que ya negó igual su esposo de que están en proceso de divorcio, sin embargo hoy el diario Día a Día publicó el título Pensión, 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 entre pensión y divorcio, en la cual contaban de que Analia Núñez le transmitó mi amor proceso de pensión a su esposo Ingrid. Es lamentable este tipo de noticias donde definitivamente el resultado es la supuesta y posible disolución de una familia, pero nuestro trabajo es informar sobre la vida de nuestros famosos del patio panameño. Ayer recibimos información de una fuente seria y confiable de que la presentadora de Mundo Social y de Buenos Días, Analia Núñez, interpuso una solicitud de pensión alimenticia contra su esposo, el productor teatral, Juan Carlos Adames, en el juzgado de familia de Ancón. Luego de esto mi amor, obviamente conectamos ambas partes y el Choliquid conversó con el señor Juan Carlos Adames y esto fue lo que le dijo. En este momento estábamos contemplando la posibilidad, contemplando una posibilidad de separarnos. Realmente el paso que se dio fue mucho más extremo del necesario, eso nos arrepentimos de esto hace mucho tiempo, pero bueno, esas cosas quedan y lamentablemente no nos enteramos que estaba en funcionamiento ayer cuando una muchacha del día a día nos llama. Más Isabel, si mal no recuerdo su nombre. Ella fue muy atenta, igual que tú lo estás haciendo, nos preguntó y demás. Pero cuando logramos hablar con ella, nos dijo, oye, ya la edición está cerrada, puedo la versión que ustedes nos están dando ahora, que están comentándonos, lo que puedo hacer es ponerla en la web y así mañana, o sea, el día jueves, el día miércoles, perdón, sacamos entonces la versión de ustedes. O sea, nosotros hemos tratado de hacer lo más claro, pero también a personales, pero nosotros no, como tú me preguntaste la desfazada, nosotros no nos estamos divorciando, nosotros, más que eso, lo del proceso ese, que suena tan feo, en verdad suena súper todo eso del proceso, eso se está anulando por parte de la abogada que lo interpuso. Ah, leí, leí algo que yo estoy con una peladita de 25 años, que el tipo me, el que escribe me vio y que yo ando con el vidrio abajo y que por eso me reconoció. No me lo tienen ni que preguntar, eso es totalmente falso. Honestamente, esto del meme, si algo logró, aunque fue hecho con saña y tratando de obviamente lastimar y crear un gran revuelo, lo que eso fue acercarnos a un mar. Bueno, ahí escuchamos a la esposa de Analia Núñez, Juan Carlos, contando que sí hubo un momento en la relación que pensaron separarse, sin embargo ayer decían que no, que todo estaba bien y normal, aunque Dios acertó, el Mauricio comunicó de que sí tenían altas y bajas. Obviamente, también nos comunicamos con Analia Núñez, buenos días señores, mediante el WhatsApp, y esto fue lo que le respondió a Choliquit esta mañana. Hola Analia, dice, hola José Manuel, necesito comunicarme contigo, se dicen muchas cosas, hay una nota del periódico que creo que de seguro leíste, que habla de que pusiste pensión alimenticia a Juan Carlos y reglamentación de visitas, es cierto. Y Analia le responde, te voy a copiar rapidito lo que le escribí a la chica del día a día anoche, pero que lastimosamente no pudo poner porque ya lo habían mandado a imprenta. Estoy por iniciar grabación de Mundo Social, si quieres preguntarme algo más, cuando termino te lo respondo, pero te adelanto lo que le escribí, que de hecho ya publicó en las redes. Continúa, dice, hola, buenas noches y disculpa la hora, estaba en reuniones y demás. Primero que nada, te agradezco la manera tan respetuosa en la que me escribiste. Mira, efectivamente, sí existe la solicitud, pero ya está en proceso de anulación, porque como ya dijimos a otros medios, no nos vamos a divorciar. Después de casi 13 años de casados, cuando conversas con tu pareja sobre un tema tan delicado como el divorcio, y terminan la conversación abrazados y brindándose apoyo mutuo, te das cuenta de que todavía no están en ese punto, que es solo un reto más para seguir construyendo una relación más sólida. Esto es por lo que lo comentó Analia y continúa con esto. Continúa, dice, es decir que sí se querían divorciar, lo de la supuesta mujer más joven es cierto. Dicen, no, perdona, no te voy a mandar vos. Jaja, qué estupide, yo lo leí y me reí solita. También escribieron que era gay y créeme, no lo es. Y también escribieron que teníamos problemas porque él quería un segundo bebé y yo no quería para no dañar mi figura. Cuando yo me enorgullezco de cómo fue mi primer embarazo, de lo que me cuidé y quedé a Luz quedando con 6 libras menos que antes y más tonificada. Eso también fue absurdo. Yo amé estar embarazada y si no ha pasado no es porque no hemos querido necesariamente. Analia, pero si querían divorciar, se querían divorciar por lo que escribiste a la chica. Dice, en serio estoy grabando, te escribo luego. A ti fue el primero que te respondí y la vez pasada no lo hago ahora porque no pueda. Dame un chance, listo. Y sé que están mezclando dos cosas que de verdad no tienen nada que ver. ¡Wow! Esto fue lo que respondió Analia Núñez a el señor José Manuel, mi amor. Sin embargo, mi mejor amiga, la abogada más famosa de Panamá, la Wisnik Ortega. Tenía que meter su cuchara y hizo un análisis muy, muy nice en su cuenta de Instagram. Y dice, por ser un tema público y con ribetes legales, voy a hacer como otras veces un análisis legal de esta portada. Uno, al proceder con este tipo de demandadas, lugar a esta portada que siendo real no puedas demandar por falsas. Basados en que si lees el interior de la nota, no cita ni una sola prueba de lo que aseguran en la portada. Solo el silencio de los involucrados y ahora después la aceptación de la demanda. Me deja claro que no se pensó en los perjuicios que puede ocasionar este proceso y acciones en consecuencia un titular como este frente a el nivel de responsabilidad de un padre que trabaja con niños y padres a la vez, así como su imagen. Hablo de Juan Carlos Adames, quien todos sabemos no es irresponsable ni necesita un proceso para cumplir con su menor hija y otros temas. Queda la duda de que si se hizo con premeditación y alevosía o al calor de una discrepancia sin ver las consecuencias de este tipo de demandas cuando no has agotado la vía de la mediación. Máxime que la imagen de Juan Carlos se puede ver afectada. Tratar de pensar por un momento que es necesario entablarle una pensión a él es remotamente falso. ¿Qué habrá más allá? Solo el tiempo lo dirá. Vale más su imagen y su trabajo. Por lo que entiendo aquí, Franklin, lo que quiere decir es que... ¿Qué te cuenta cómo ha terminado? ¡Oh, my God! Ponga análisis y legal. Esto es no pensar antes de actuar. Dos, cuando interpones estos procesos es definitivo de que no has llegado a un acuerdo o entendimiento y prevés un posible incumplimiento por la otra parte. Nótese que no se habla de acuerdos sino de demandas. ¿En serio era necesario por las razones que sea demandar a este señor? Una demanda significa desacuerdos, falta de consenso, un árbitro que decida por mí. No veo necesario que se atribuya una causal tan negativa a un hombre como él. Posdata, no es íntimo mío pero valoro la calidad de persona. Piensen antes de actuar, busquen asesoría correcta y agoten la vía de la mediación. Que después quien demanda desista. Eso hay que verlo, ya el daño es público y está hecho. Porque, arroba, así somos legalmente. Posdata, le dieron palo a Analia en esa nota. Por lo que yo entiendo aquí, ella lo que quiere decir es que hubo un mal manejo por parte de Analia porque se apresuró y que quizás no era necesario entablar, como ella misma dice, una demanda de pensión porque lo más probable es que sentados podían haber resuelto esto. A mí lo que todavía me deja como dudosa es qué pasará mañana. Definitivamente yo me siento muy triste porque es una de las parejas más consolidadas del medio y que es como el ejemplo de seguir de muchas que nos acabamos de casar y que uno los vea a ellos como una pareja tan unida que ambos trabajan en el medio. ¡Wow! Ojo, Mónica, pero también nadie sabe lo que pasa a puertas cerradas. O sea, uno como medio puede opinar, pero nadie sabe lo que pasa cuando las puertas de esa casa se cierran. Tal cual lo menciona el medio, Yaki, esto es parte de la responsabilidad cuando estás trabajando en el medio de la farándula y es parte de lo que toca. Sí, es muy delicado. Igual esperamos que esto se solucione porque a nadie le alegra de todas maneras un divorcio y mucho menos una pareja tan querida como ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!